Colón, Colón, el cuaderno campeón. La Epa por las tapas, una genial promoción. Se arma el mazo rock. De inmediato, sin torteos en los cuadernos Colón, este año con todas las cartas, bajo la tapa. ¡Qué pena! Colón, Colón, el cuaderno campeón. Este muñeco es el famoso San Luis y es el alma viva del colegio. Este es un sándwich de palta con tomate en el cuerpo, dos recreos de un gran millón en el codo, tres botones menos en la camisa, una discusión sobre fútbol y Michael Jackson, una prueba de ciencias naturales por el 7 en la rodilla de un salón. Y a pesar de todo, los zapatos más brillantes e imprescindibles del colegio. Oye, ¿cómo lo haces? Lo más brillante del colegio.